Fue una noche muy tensa y muy oscura, no solamente para el país, sino también para nuestro Callao. Para nuestro Callao, que ahora, ustedes como sabrán, viene siendo impactado por una ola de crímenes de ajuste de cuentas. Esto paralelo al pedido que se había hecho por diferentes motivos y diferentes colectivos al gobierno para que salgan las Fuerzas Armadas a las calles. El gobierno, hace unos días, dio una medida de que iban a salir las Fuerzas Armadas a las calles en Lima y Callao por la cantidad de asesinatos por encargo que se estaban realizando. Sin embargo, hasta fecha de hoy, no hay nada. No hay nada. ¿Y por qué no hay nada? ¿Por qué el ministro del Interior, que ya asumió el doctor Avelino Guillén, por qué hasta fecha de hoy no están las Fuerzas Armadas en las calles? Porque desgraciadamente, señores, tenemos para tristeza de todos nosotros un congreso obstruccionista y acá en el Callao tenemos a cuatro congresistas inectos que hacen el trabajo, desgraciadamente, para apoyar todo lo que diga la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Es aquí donde todos los medios del Callao, los que salimos a las calles, los que tenemos que informar sobre estos terribles asesinatos, también corremos riesgo. Los vecinos a pie que van caminando, tanto en el Callao como en Lima, en otras regiones. Pero esto es algo que no entienden los 130 congresistas, por lo visto. Y si el ministro del Interior no cumple con lo que ya se ha promulgado en el peruano, que las Fuerzas Armadas iban a salir a acompañar a las fuerzas policiales, lastimosamente vamos a seguir viviendo estas olas de asesinatos. Y muchos congresistas están en desacuerdo justo de la bancada del fujimorismo y sus aliados. Dicen, no, ¿por qué van a salir? Las Fuerzas Armadas salen a matar. Hemos sabido, ¿no? Hemos escuchado a Montoya decir, las Fuerzas Armadas están preparadas para matar, no pueden salir a las calles. ¿Cómo? ¿Cuál es el temor que las Fuerzas Armadas salgan a las calles? ¿Y por qué algunos congresistas, incluidos los incapaces y vistos de corrupción del Callao, se llame Patichirinos, se llame Tela Barba, que no es chalaca, ni siquiera ha vivido aquí en el Callao? Ustedes saben que la mayoría lo que hace es cambiar la dirección del DNI y con eso justifican legalmente su residencia. Esposa de Barba Caballero, que hace programa con Rafael Rey en ese terrible canal donde el dueño está acusado, ¿no? Por lavado de activos, Erasmo Wong, ahí. Bueno, pues, Enrique Wong o Noelia Herrera, gente que jamás ha hecho nada, absolutamente nada, por la región Callao, ninguno de ellos, pues, se pronuncia en algo tan delicado. Ellos más bien dicen estado de emergencia. ¿Y por qué? ¿Por qué están detrás del estado de emergencia? ¿Qué es el estado de emergencia? El estado de emergencia es que salen las Fuerzas Armadas, pero los ciudadanos perdemos nuestros derechos constitucionales. Asimismo, en un estado de emergencia, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, pues, para hacer sus compras para todo, absolutamente todo lo que necesiten para realizar su gestión, lo pueden hacer de una forma directa, sin ninguna supervisión, simplemente así de rápido sale el dinero, licitaciones directas, como se dicen, ¿no? Bueno, pues, señores, por eso es que ellos están detrás de ese estado de emergencia, que no es para nada una medida que dé resultados. La señora Pati Chirinos, la viuda Pati Chirinos, que llegó a por Avanza País, un partido cascarón, que acá en el Callao no ha tenido jamás militancia, no ha sido un partido que tenga bases ni locales, llegó, gracias a Avanza País, a ocupar un curul en el Congreso. La vemos dando pésima imagen de este comportamiento, ¿no?, con un léxico vulgar, destrozando la imagen del Callao, convirtiendo al Callao en la burla de todo el Perú. La vemos tratando de que con su vulgaridad, ¿no?, con ese léxico vulgar, querer hacer daño a la gestión del gobierno Castillo, sin embargo, no se da cuenta que ella misma, pues, deja su imagen muy venida a menos. Ahora quiere también salir a hablar y dice el estado de emergencia, ahora habla también de los generales Vizcarra, Chamorro, ¿no?, comandantes, ex comandantes, que han salido a decir de que ellos fueron sacados, ¿no?, porque los obligaron a querer hacer, pues, a poner a personas que no eran idóneas en los cargos, en los altos mandos. Y ella dice que eso no es posible y que por aquí y que por allá. Están más preocupados en eso. Están más preocupados en eso. Ustedes creen, yo no sé cómo les estará pasando a ustedes en sus regiones. Yo hablo en primera persona en el Callao porque yo vivo en el Callao. Yo vivo en el Callao y puedo hablar de algunas regiones o de algunas ciudades porque tengo documentos que me llegan a quinto poder. En el caso del Callao, ningún congresista jamás ha hecho una sola denuncia penal sobre algún acto de corrupción que se vive en nuestro puerto chalaco. Ninguno. Y mucho menos sobre el narcotráfico. Patrícia Chedinos, Enrique Huonte, La Barba o Noelia Herrera solamente han venido al Callao a tomarse la foto con algún vecino y luego no hemos sabido más de ellos. ¿Saben lo que está pasando en el gobierno regional? ¿Saben lo que está pasando en los municipios de nuestro Callao? Sea Bellavista, sea Carmen de la Legua. Pero no. No denuncian. ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no denuncian? Podemos presumir que sigue entonces en las regiones de nuestro país esos pésimos negociados debajo de la mesa. Acá en el Callao había una leyenda urbana que tiene muchos, muchos visos de convicción o muchos argumentos de convicción que podemos creer. Que durante todo el tiempo de la organización investigada como criminal a los congresistas que representaban al Callao se les entregaba grandes, fuertes sumas de dinero mensuales 50.000 soles o 100.000 soles, así dicen, para que callen y no digan nada de las denuncias que hacían los vecinos o de los actos irregulares que salían a luz en el Callao. ¿Podemos presumir que esas prácticas continúan? ¿Hay argumentos de convicción que nos hagan dudar del comportamiento de estos cuantos congresistas? Sí. Sí. Porque las denuncias por corrupción salen acá en el Callao, en algunos medios. Quizás no muchos, porque la mayoría, aparte que no tienen un público que los acepte porque saben que les pagan para que se callen, solamente quieren lavarle la cara a las autoridades. Hemos tenido una denuncia gravísima de una vecina que hemos puesto acá en Quinto Poder que denuncia que el alcalde de Ventanilla, ex vocero fujimorista, Petro Espadaro, atentó contra su vida a punta de balazos. Lo hemos puesto. ¿Y alguien dice algo? No. No. Recordemos que Pati Chirinos con Pedro Espadaro han convivido y han sido parte de la nefasta gestión de Chimpún y que, desgraciadamente, hoy nos afecta a todos los chalacos. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Que estos 130 congresistas repartidos por todo nuestro país no están preocupados en que se controle y que las líneas de acción para eliminar, para terminar, para acabar con los asesinatos sean líneas de acción reales. Un estado de emergencia no logra nada. Muy por el contrario, le da oportunidad a la gente que tiene visas de corrupción en esos famosos departamentos de logística de todas las instituciones públicas de nuestro país donde se cometen los actos más delictivos y que hemos visto que ha llevado a gobernadores regionales en estos momentos, pues, con prisión preventiva o procesados por corrupción, ¿no? No queremos seguir informando sobre los asesinatos, pero sí nos gustaría informar que el ministro del Interior, dé una explicación y nos comunique a todos los ciudadanos, a todos, absolutamente a todos, cómo llegan tantas armas a las calles, cómo es tan fácil comprar un arma en cualquier parte de Lima o del Perú, sobre todo, cómo es tan fácil que un chico de 14, 15 años tenga un arma, porque es ahí donde está el problema. Bien, ¿cómo llegan las armas a las manos de estos jóvenes? ¿Cómo llegan? Ese mercado negro, ¿acaso no lo conoce la región policial Callao con el general Lissetti? El general Lissetti acá en la región policial Callao lo único que hace es tomarse la foto. Hemos visto también por los medios a personas involucradas en los casos terribles de corrupción del gobierno fujimontesinista y hasta sentenciados aquí en el Callao, que no están presos, que están prófugos o que su requisitoria no llega a donde debe de llegar. Nos informan de que a veces se desactualiza la página de los requisitoriados. O sea, en estos momentos hay un porcentaje muy alto de sentenciados por corruptos que están prófugos, que no están cumpliendo su sentencia. ¿Y de dónde viene la oficina de requisitoria? De la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué no? Eso es viso de corrupción. Bueno, los generales acá en la región policial Callao, si bien es cierto, los cambian, pero tanto los policías, los oficiales, los suboficiales que están aquí saben los problemas que hay en el Callao. Y como conocedores, los que se quedan por mucho tiempo, los comisarios y todo lo demás, bueno, no, saben lo que pasa en las ciudades. Sin embargo, no se hace nada. La Policía Nacional de nuestro país, desgraciadamente, tiene visos de corrupción y eso es algo que hay que aceptarlo y hay que asumir. Y que no se puede combatir esta situación simplemente, pues, esperando la santa voluntad de estos 130 congresistas a que den luz verde y dejen de hablar, porque no van a dejar de hablar. Ahora el ministro de Defensa ya ha presentado y ha puesto su cargo a disposición. ¿Y por qué pone su cargo a disposición? Porque ya empezó la prensa nacional una vez más. Una vez más la prensa nacional a empezar a cuestionar y a empezar a decir quiénes son los ministros que deberían salir o no del gobierno Castillo. Otra vez más tenemos el problema tan grande que trabajan juntos en bloque prensa nacional algunos congresistas de Fuerza Popular y algunos de sus aliados. Trabajan en forma conjunta para lograr bajarse a los ministros. ¿Y qué pasa con bajarse a los ministros? Como lo dijo hoy día el congresista Valer, de la bancada Somos Perú Morado, si no me equivoco, están trabajando para una vacancia. Quieren tener argumentos para una incapacidad moral. Porque desgraciadamente el gobierno Castillo, le guste o no al presidente, está mal asesorado por aquellos que le dicen que el Congreso va a trabajar con mucha transparencia, que el Congreso va a trabajar bien, que el Congreso va a ser su mano derecha, que después de un obstáculo superado se va a lograr esto. Falso, es totalmente falso, falso. No hay más falsedad que en eso, ellos buscan la vacancia. Y es por eso que vemos, ¿no?, un editorial de Gustavo Monge, del Chicho Monge, que sale y dice, ¿no?, el gobierno de Castillo, cuestiona el gobierno de Castillo, por qué este ministro sí, por qué este no, dónde está su medio, habla de que está ausente, por qué no habla, por qué no se pronuncia, o por qué no da todos los millones que debería dar. Es que acaso no les basta a la prensa nacional con los millones que están destinando a algunos ministerios como el de Dina Boluarte. Porque recordemos que algunos ministerios, que todos los ministerios, los 18 ministerios, tienen un gasto para publicidad. Sin ningún, pero sin embargo, ninguno de los 18 ministerios ha hecho público en qué gasta ese dinero en publicidad. ¿Cuáles son los medios favorecidos? ¿Cuáles son los canales favorecidos? No hemos visto. Lo único que sabemos es la denuncia por Ricardo Belmond de Dina Boluarte sobre los 6 millones, y que había entregado más o menos 2 millones y medio a unos canales, 700 mil a unas radios, a otras radios, en fin, etc., etc., etc. 6 millones en publicidad para la difusión del Bono Yana Paz. Entonces, otra vez vamos a seguir nosotros en el tirijale de todo este bloque que hace una sola idea cuando quieren ellos tumbarse a un ministro. Ahora van por el ministro de Trabajo, por el ministro de Defensa, que ya puso su cargo a disposición, Walter Ayala. Y Walter Ayala ha sido contundente en su mensaje, ha agarrado y ha dicho, yo pongo mi cargo a disposición para salvaguardar la democracia que quieren dañarla bajo mi persona o usando mi persona o usando mi gestión y he puesto mi cargo a disposición del excedentísimo presidente Castillo. Es que, claro, todos los ministros se sienten en la mira porque, desgraciadamente, las comisiones que están dentro del Congreso están lideradas en un 85% por fujimoristas o fujimontescenistas y sus aliados. Eso es algo que lo tenemos claro. No podemos simplemente hacer otra cosa que asumirlo. Vivimos una dictadura congresal que perjudica, que perjudica el desarrollo de nuestro país. No podemos seguir aceptando una situación tan terrible como la que estamos viviendo, pero vemos, pues, que la prensa nacional también está jugando a bloque, porque si bien es cierto, la República ha sido una banderada en algunos momentos de una lucha del pueblo, pues, cuando se tiene que hablar de pagos de publicidad, que son cientos de millones que están acostumbrados los canales de televisión, los medios de prensa escrita, acostumbrados en todos los gobiernos a cobrar, es lógico que todos cierren filas. Todos cierran filas. Para ir en contra del gobierno Castillo. Para ver hasta una pelusa si cae de su chaqueta. Y sobre todo lo que viene haciendo el Congreso dictatorial, nadie dice nada. No vemos una campaña enorme, por ejemplo, con el hecho de que la primera, perdón, la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, haya recibido a un condenado por intersección telefónica. No. Informaron, dieron la nota así chiquitita, y punto, se acabó. No hubo grandes reportajes, no hubo mañana, tarde y noche, diciéndoles a todos y creando, ¿no? Algunas historias, algunos supuestos, algunas presunciones. No. Nada. Sin embargo, ahora al gobierno no se le puede caer ni una pelusa de la chaqueta. A nadie. Porque todos se van en contra de ellos. Y este Congreso no va a dejar trabajar. No va a dejar trabajar. Tenemos, señores, otra vez, un ministro que pone su cargo a disposición. Y es el momento que el presidente Castillo no solamente no acepte su renuncia, sino que deje de mirar. Yo no sé, de verdad, no sé quiénes le estarán aconsejando. Pero el pueblo eligió al presidente Castillo para que sea él quien gobierne, él sea el que tiene la decisión, él, y que sus asesores le indiquen sobre el tecnicismo, ¿no? Los técnicos le puedan decir esto se puede deshacer porque las leyes te amparan en esto, esto no puedes hacer porque hasta aquí llega tu poder, ¿no? O tus funciones. Pero no para que la prensa decida cuándo hemos elegido a las prensas nacionales o cuándo hemos ido nosotros a decidirle y a entregarle a la prensa el poder de sacar y poner ministros. Esto se viene viviendo y esta terrible situación que vivimos en nuestro país se viene viviendo desgraciadamente durante todo el tiempo que el fujimorismo enseñó a la prensa y adoctrinó a la prensa a poder convivir con la corrupción, con la dictadura, pagándoles, callándolas, comprándoles todo, absolutamente todo, su editorial, su conciencia. El fujimorismo hizo de que canales de televisión se arrodillen a sus pies y vendan sus editoriales, vendan sus programas. Hemos sido testigos y somos conscientes. Hemos visto como reporteros de cuarto poder, periodistas de profesión tuvieron que renunciar en bloque porque ya no soportaban que el productor les indique que tenían que hacer reportajes a favor de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Hemos visto cómo los canales hacían las campañas terribles sobre el terruqueo, sobre el comunismo. vemos ahora cómo hay estos grupos financiados, financiados por grupos fujimoristas, fujimontesinistas, estos grupos, llámense pestilencia, cobardientes, llámense como quieran llamarse, que cometen actos de agresión contra las personas, actos terroristas que van más allá de una protesta. y oh casualidad para coincidencia lo que gritan cuando dan sus entrevistas Moyano, Patichirinos, Rosángela Barbarán, las que se han vuelto pues los los voceros de los que gritan vacancia. o casualidad son las mismas palabras o los mismos nombres que gritan estos grupos que cometen actos de terror en las calles. Y oh casualidad vemos que de los 130 congresistas exitosa la República, RPP y los canales a quien invitan es a la congresista más ignorante, más cuestionada, con más visos de corrupción. Patichirinos la sientan para preguntarle sobre algo tan delicado que es la coyuntura política de nuestro país, demostrando ella siempre pues su léxico vulgar y los conductores se les nota que están incómodos, pero ¿quién los obliga a entrevistar a una persona que no está preparada? Es ahí donde también nosotros podemos notar desgraciadamente pues unos visos de corrupción terribles, ¿no? Recordemos y esto tiene que quedar y quedar muy claro que los jefes de prensa de las instituciones públicas, los jefes de prensa de incluso los congresistas, de los ministros, de todo lo que tenga que ver el aparato público son amigos y la mayoría se conoce a los productores de los programas periodísticos, políticos en los canales de televisión y es ahí donde empieza el negociado diplomático porque no vamos a pensar que el jefe de prensa de Patichirinos está pagando miles de soles, no vamos a pensar eso, a los productores de RPP, ¿no? o de exitosa, de Nicolás Lucero, de todos ellos y le está diciendo mira, yo te voy a pagar pero siéntala y entrevístala, ¿no? no vamos a pensar eso, ¿no es cierto? No, no serían capaces, ¿no? 130 congresistas y solamente vemos tres o cuatro caras y son los más ignorantes, los que piden vacancia, los que no han demostrado pero ni siquiera un solo proyecto que valga la pena para el bienestar de nuestro país. cerrar el congreso es el único camino que le queda al presidente Castillo pero también tener la autoridad suficiente para que se respete lo que él promulga en un periódico como el peruano, ¿no? que es donde se promulga, donde se escriben todas nuestras leyes que se van a respetar y que sepamos no hay nada que impida que las Fuerzas Armadas a fecha de hoy ya estén con la Policía Nacional del Perú. Lógico que los generales de nuestra Policía Nacional del Perú y algunos de sus amigos ¿no? están preocupados porque no quieren que las Fuerzas Armadas estén con ellos ¿por qué? ¿acaso van a robar gasolina? ¿acaso hay algún acto de corrupción que quieran ocultar? ¿por qué no quieren que las Fuerzas Armadas estén con ellos? ¿por qué nadie absolutamente nadie puede ver que si hay un asesinato por encargo si existe un sicario es porque tiene un arma en la mano ¿y por qué tiene un arma en la mano? ¿por qué hay tantas personas con armas en la mano? ¿acaso no puede no puede ellos el gobierno controlar el ingreso de esta cantidad de armas? ¿acaso no se conoce el mercado de armas negro perdón el mercado negro de armas? hace muy poco nada más a nivel nacional hemos visto un reportaje en las Malvinas ¿cómo van y compran un arma de 250 350 soles? eso es lo que tenemos que ver esas son las acciones que realmente van a parar esto porque a ese chico a ese joven sumido en las drogas o quizás sumido en la delincuencia o de repente que lo agarren en sus 5 minutos de ignorancia que les pagan mil soles 500 soles por ir y matar a una persona y le dan un arma en la mano alguien le tiene que estar proveyendo de estos de estos instrumentos que que matan a la gente ¿no? no puede ser posible que sigamos viviendo en esta terrible situación sabemos la corrupción que hay dentro de los buenos locales y regionales y no podemos desgraciadamente pasar por alto que no hay ninguno imagínense acá en el Callao con todas las muertes que hay no hay ni una sola autoridad que se haya ido a la región policial al general Isetti ni ningún medio aparte de quinto poder con luz basalán que diga con nombre y apellido que el responsable de que las armas estén en la calle es el jefe de la región policial general Isetti es él el único responsable porque él en sus comisarías con sus comisarios tiene que tener un plan de acción inmediato ¿para qué existen los grupos TERNA? si sus instituciones en Lima en su institución le pueden mandar algunos representantes del grupo TERNA de repente ya están aquí en el Callao para saber cómo llegan las armas a las calles acá irresponsables señores y irresponsables por todos aquellos que están dentro de nuestra policía nacional del Perú y no actúan de inmediato contra esos delincuentes que ellos saben quiénes son y que tienen las armas en las calles ningún alcalde muy por el contrario el alcalde con más visos de corrupción aparte de Pedro Espadaro Daniel Malpartida aquí en Bellavisa se toma la foto con el general Gizetti hemos salido a las calles a reclamar se toma la foto se para al costado y se toma la foto y eso es todo dicen juntas vecinales ¿para qué sirven las juntas vecinales? si las juntas vecinales lo único que hacen es esperar a que llegue el alcalde tomarse la foto y el 99% son políticas solamente para que vayan a aplaudir al alcalde de turno y al gobierno de turno que para navidad o para el día de la madre o para alguna fecha va y le regala su tacita con chocolates o una canacita las juntas policiales dicen personas que pasan de los 40 50 60 años que no podemos jamás en la vida ir en contra de una persona de un delincuente que tenga un arma de fuego pues no vamos a trabajar con las juntas policiales dice el general el comisario el general Isetti hemos visto una vez más a Dina Boluarte estamos juramentando a 130 juntas policiales o vecinales señores esas juntas están bien para adornar los parques para limpiar las calles para ver que de repente pues estar atentas para que si viene algún ratero tocar un pito pero no para luchar contra la inseguridad que tiene que ver con el sicariato y la extorsión no desde los mismos penales salen todos estos problemas y todos lo sabemos y es ahora que el presidente Castillo tiene que de una vez sin miedo a nada y sobre todo confiar en lo que el pueblo le ha encomendado es cerrar un congreso que no lo va a dejar trabajar que no va a dejar trabajar a sus ministros y si no deja trabajar a sus ministros desgraciadamente nosotros seguiremos viviendo esta inseguridad esta inseguridad lastimosamente lo que no quiere entender mucha prensa corrupta porque existe la prensa corrupta señores claro que sí en todas las regiones de nuestro país gente que vende su conciencia por unos reales para que el político corrupto pueda seguir robando en su ciudad y no se dan cuenta que mañana más tarde esa corrupción que engendra el sicariato la extorsión el narcotráfico le puede pasar factura a ellos mismos porque ahora todavía podemos alzar la voz ahora todavía podemos salir a las calles a informarles a ustedes de los asesinatos que existen por lo menos acá en el callao ahora ahora pero ¿qué va a pasar cuando estos delincuentes crean de que pueden hacer y deshacer con todo y ya no solamente sirvan de brazo armado para los políticos corruptos o para los corruptos que usan la política que nos vamos a convertir en ciudades tan terribles que están viviendo una ola de delincuencia terrible donde entran a sus casas lo sacan y te balean como nada en México en algunas partes de México eso es lo que la prensa corrupta debería darse un tiempo para reflexionar y eso es lo que tienen que también reflexionar todos los ciudadanos del Perú apoyar a un corrupto es que con el tiempo con el tiempo dejes que sean los mismos delincuentes que te gobiernen y que sean ellos los que manejan tu vida ¿por qué en los lugares en las zonas rojas como le llaman los vecinos no pueden alzar la cabeza y hay un círculo vicioso de delincuencia ¿por qué? porque desgraciadamente se ha dejado de que los delincuentes sean los que gobiernen sean los que decidan cuando se hace una pista cuando se pone un poste cuando se hace una vereda es hora de que no permitas que esto suceda en tu ciudad en tu lugar ni en tu barrio ni en tu región no lo permitas porque nosotros si merecemos vivir en un Perú sin corrupción aquí en el Callao estamos luchando muy fuerte contra la corrupción muy fuerte vamos a enfrentar una vez más a la organización investigada como criminal Chimpú a todos sus cabecillas que se han vertido y se han abierto como un abanico de posibilidades en diferentes partidos en diferentes movimientos regionales uno de ellos el de Pati Chirino con Avanza País y sin embargo seguimos de pie y seguiremos diciendo no a la corrupción no a la delincuencia no a la inseguridad porque también de eso depende el trabajo de una buena labor periodística es así que estoy más que seguro que volveremos a salir a las calles a informar sobre marchas que se den en el distrito de Bellavista en el Callao exigiendo que las Fuerzas Armadas cumplan lo con lo promulgado en el peruano para que salgan junto a la Policía Nacional del Perú a resguardar las calles de Lima y Callao y si a la Policía Nacional del Perú no le gusta o no se siente cómodo recordarles que ellos como también parte de las fuerzas que resguardan nuestro país tienen simplemente que cumplir órdenes y tienen que aceptar que las Fuerzas Armadas estén al lado de ellos porque les guste o no es lo único que va a hacer que estos delincuentes paren paren con todo lo que está pasando y paralela a esa medida que ha dado el gobierno que las Fuerzas Armadas salgan a las calles también señores también tiene que verse el control de armas porque es desde ahí donde tiene que empezar el control de armas y las administraciones en los penales que es desde ahí también donde salen